Pero les ganamos en creatividad, en capacidad de argumentación, porque hasta los intelectuales conservadores se han apagado, ya no tienen imaginación, ingenio, talento. Te digo cómo ahorrarte más de mil millones, usa a los integrantes de casilla de la elección anterior, a lo mejor quieren participar, ni sorteas ni capacitas, ahora dame un salario de asesor, bueno, es eso, porque tienen muchos asesores ahí. Ustedes saben que aquí hay una ley de austeridad y ya no hay asesores, se terminaron los asesores. Cuando llegamos al gobierno, había asesores en todas las dependencias, ahora nada más quedan cinco formales, que son los que coordina Lázaro Cárdenas Batero.